Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes si apoyas al equipo de ecuador dale like a este vídeo si apoyas al equipo de ecuador llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y donde ver el partido de ecuador versus catarra amigo noticias primer partido del mundial para ecuador que voy a darles a ustedes ya los horarios de méxico centroamérica que va a comenzar a las 2 pm se sabe que para panamá colombia perú ecuador comenzará a las 3 pm eeuu bolivia venezuela comenzará a las estamos hablando 4 pm argentina uruguay chile 5 pm en españa 8 pm se va a dar el día estamos hablando lunes 21 de noviembre de este año 2022 para que lo vayan anotando y lo pasaran por ecuador por sus canales nacionales o por la señal de gol tv también lo pueden ver para toda latinoamérica de lo ancho y lo largo por la señal amigo de noticias y mes ni más ni menos por es bien déjeme saber en acá los comentarios a qué equipo estás apoyando más adelante les tendré más información al respecto sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de ecuador estamos hablando del mundial 2022 está la información que yo les tengo yo soy enterarte con víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo un saludo